¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y alumnos? Espero que estén muy bien, porque vamos a iniciar la lección número 8. En esta lección estudiaremos tres cosas, acorde, arpegio e inversión, donde los estaremos uniendo. Ya estudiamos los acordes, ya estudiamos las inversiones, ya estudiamos los arpegios. En este ejercicio lo vamos a hacer para las tres cosas, acorde, arpegio e inversión. ¿Cómo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recordamos el tono de Do con ambas manos. Vamos a hacer con la mano izquierda el acorde. Y con la mano derecha vamos a hacer el arpegio. De esta forma. Muy bien. Ese es el acorde de Do con la armonía o acorde y el arpegio. Vamos a hacer un acorde de Do con Fa. Es decir, vamos a hacer dos compases. De la siguiente manera. Muy bien. Lo repetimos. Do con Fa. Ahora vamos a hacer el acorde de Do con Fa con una inversión. Recuerdan la inversión que este es el Fa con una de sus inversiones. El Fa natural sería así. Entonces, si lo hacemos con el Fa natural. Y nos vamos a Fa. Ahora lo vamos a hacer el mismo acorde con inversión de Fa. Si se dan cuenta, ya no lo estamos tocando aquí. Lo estamos tocando acá. ¿Para qué se hace la inversión? Para no mover tanto las manos hacia los costados. Es una manera de simplificar y que las manos y los dedos queden en mejor posición. Y no estarlas moviendo tanto a la izquierda como a la derecha. Repetimos. Eso sería natural. Ahora con inversión. Espero que esté claro. Y que no tengas ninguna duda al respecto. Esto estamos haciendo en Do con Fa. Vamos a hacerlo en el tono de Re. Natural. Mayor. Brincamos a Sol. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con inversión. ¿Está claro? Estamos haciendo el Re. Y en lugar de mover las dos manos hasta acá. Lo único que hacemos es mover la nota 3 y la nota 5. Así. Fíjense bien. Re. Sol. Como casi no movemos. No hay movimiento en las manos. Simplemente estas dos notas son las que se mueven. Y formamos el tono de Sol. Si lo hacemos de la manera natural. Fíjense todo lo que hay que mover. ¿Sí? El movimiento es más largo. Y por lo cual lleva más tiempo. Es más tardado hacerlo, ¿no? Es más tardado. Aunque lo hagas rápido. El movimiento de las manos. Se nota más que hacer esto. Y en realidad es lo mismo. Es un tono invertido. Vamos a hacerlo ahora con el tono de Mi. Acorde. Arpegio. E inversión. Tono de Mi mayor. Adelante. Inversión. ¿Sí? Estamos tocando Mi. Y La. Mi. Y La. Vamos a hacerlo con inversión. Mi. Y La. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacerlo con el tono de Fa. Que en este caso sería Fa. Con La sostenido. Vamos a hacerlo. Fa mayor natural primero. Fa mayor natural primero. ¿Sí? ¿Vieron todo el movimiento que hubo que hacer de las manos? Así. Y luego hasta acá. Si lo hacemos con inversión. El movimiento es mínimo. ¿Se dan cuenta? Super más reducido. El tiempo y el movimiento. De otra manera sería. ¿Sí? De hecho notan ustedes que hay un pequeño silencio entre un tono y el otro. Porque es el tiempo que se tarda en mover las dos manos. Fíjense. Ahí. Se los voy a hacer normal. ¿Sí? Hay un pequeñísimo silencio entre un tono y el otro. De la otra manera. Simplificamos. El espacio, el silencio entre un tono y el otro es mínimo. Casi nada. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Vamos a hacerlo con el tono de sol mayor y do. Sería así. Natural. Ahora, ahora lo vamos a hacer con inversión. Notan que es más rápido. Vamos a hacerlo natural. Natural. La mayor con re. ¿Sí? ¿Está quedando muy claro? Espero que sí. Vamos a hacerlo con el tono de la. Primero. Natural. La mayor con re. Eso es natural. Con las armonías naturales. Ahora lo vamos a hacer con inversión. Muy bien. Está quedando claro. Nos vamos al tono de Si. Mayor. Natural. Con Mi. Y dice así. Y dice así. Vamos a hacerlo con inversión. Si mayor con el tono de Mi. Espero que no haya quedado ninguna duda. Y hayas entendido correctamente cómo hacer una armonía o acorde con un arpegio y poniendo una inversión. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer el ejercicio con tonos menores. Iniciamos con el tono de Do menor. Con Fa menor. Los dos tonos los vamos a hacer en menores. Iniciamos. Do menor. Hacemos el acorde. El arpegio. Ahora con Fa menor. Lo vamos a hacer con inversión. Muy bien. Nos vamos al tono de Re. Menor. Con Sol. Menor. Natural. Ahora con inversión. Muy bien. Vamos al tono de Mi. Menor. Con La menor. Primero natural. Natural. Si. Vamos a hacerlo con inversión. Vamos al tono de Fa menor. Con Si. Bemol. Menor. O también le puedes llamar La sostenido menor. Vamos al tono de Fa. Es menor. Natural. Ahora lo vamos a hacer con inversión. Se dan cuenta como el movimiento es mucho más fácil. Vamos a hacerlo natural. Si. Hay que mover las dos manos mucho hacia la derecha. Vamos a simplificarlo con una inversión. Inversión. Ven. Se dan cuenta que es mucho más rápido y más fácil. Vamos al tono de Sol menor. Con Do menor. Primero natural. Inversión. 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 Vamos al tono siguiente que es La. Menor. Con Re. Menor. Primero natural. Luego con inversión. Inversión. Ahora con inversión. 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 vamos al tono de Si menor con Mi menor natural y con inversión Si menor Mi menor hagámoslo con inversión Se dan cuenta, más rápido, más simplificado Muy bien Estos ejercicios los puedes hacer en casa en tonos mayores, en tonos menores y también hay que practicarlo con sus respectivos sostenidos para que tú vayas conociendo completamente las inversiones de todos los tonos Les voy a encargar que este ejercicio lo hagan en casa lo practiquen de las tres maneras cuatro maneras mejor dicho que es mayor menor sostenido mayor y sostenido menor Hay que practicarlo y seguimos adelante porque ya estaremos pasando al siguiente nivel para empezar a conocer el pentagrama y las notas para posteriormente ya ponerte algunas canciones para que las puedas tocar en tu piano ahorita estamos terminando ahorita estamos terminando este nivel que es para principiantes practicando estos ejercicios que te estoy dejando de las inversiones vamos a pasar al siguiente nivel para empezar a conocer el pentagrama las claves las claves las notas los silencios y todo lo que lleva un pentagrama ¿para qué? para empezar a ponerte canciones iniciaremos con canciones sencillas para que no se te dificulte la ejecución ok entonces les pido por favor practiquen sus acordes con sus arpegios y con sus inversiones en tonos mayores en tonos menores en sostenidos mayores en sostenidos menores esos cuatro ejercicios es muy necesario que los vayas haciendo cualquier duda que tengas déjamelo en los comentarios yo los espero para iniciar el siguiente nivel de clases de piano gracias